Ecuador, uno de los países más castigados en el mundo por el COVID-19, llega a la Semana Santa, sumido en su propio calvario. Todos los actos presenciales de Semana Santa en Ecuador han sido cancelados por las autoridades para evitar aglomeraciones de personas en las calles o centros de culto para evitar el contagio. Así, las misas y oraciones serán retransmitidas por distintos canales, a los que los fieles han sido convocados con la misma solemnidad que si se acudiera a los templos. La emblemática procesión del Cristo del Gran Poder en Quito y la no menos multitudinaria del Cristo del Consuelo de Guayaquil también fueron canceladas. La tradicionalista capital de Guayas no tendrá actos públicos por Semana Santa, en la que decenas de personas solían seguir los pasos del Cristo del Consuelo tras el arzobispo Luis Cabrera. La Semana Santa ecuatoriana, particularmente la quiteña, es una de las más emblemáticas de América con procesiones que suelen arrastrar decenas de miles de fieles. Sin embargo, 172 muertos y más de 3.400 positivos por COVID-19, según el último reporte, obligarán a los fieles a rezar desde casa.